El Parque Periurbano Los Cabezos cerrará durante el mes de agosto por riesgo de incendio. El Ayuntamiento de Palma del Río ha informado a través de las redes sociales del cierre temporal durante todo el mes de agosto del Parque Periurbano Los Cabezos. Este parque recreativo, pulmón verde de nuestra ciudad y bosque e isla, con gran variedad de flora y fauna, permanecerá cerrado debido a las altas temperaturas y al alto riesgo de incendios. Según el comunicado del Ayuntamiento, con esta medida pretenden preservar el entorno natural y la seguridad de los visitantes del parque. El parque estará cerrado, pero sí permanecerá abierto el restaurante situado en el mismo para el disfrute de los visitantes. Gracias. Gracias.